Bueno, mira, que el gánster Diosdado me use en su programa para entresacar la frase que solo atacan las vagabunderías de la oposición y el grueso de mis análisis sobre el gobierno que él apoya y aupa de Maduro, quede siempre a salvo de lo que yo diga, es una típica tracalería de un ampón como él, un ampón político. Es un hecho que él ha perdido poder en el partido, no totalmente porque él tiene una audiencia. Mire, hoy había tres, cuatro mil personas en un mítin ahí en Puerto Ordaz, donde él hablaba, ayer estuvo en otro mítin, etc. Lo que señala que aún tiene importancia es que en la noche de anoche y hoy en el día, corrió la versión de que habría muerto y entonces hubo un gran revuelo en torno a la noticia de que se había muerto Diosdado, cosa que por cierto no era nada cierta. Pero es un hecho que es una persona que está en el candelero, está de primer chicharrón en la cúpula del Estado. Diosdado es una ficha imprescindible para los diosdadistas, que son minoría en el aparato de las Fuerzas Armadas, que está bajo control de Padrino y sobre todo, más bien de Reverol, que es el que controla la Guardia Nacional, que es la única fuerza con capacidad militar para pesar a favor de Maduro y a favor de mantener el estatus quo, es decir, la actual situación en las Fuerzas Armadas. Diosdado se ha venido deteriorando desde que toda su promoción, él ya tiene 58 años, cuando uno es general de brigada, general de división, ya está pisando los 58, 60. Bueno, todos esos generales de la etapa de Diosdado y que él ayudó a promover en el ejército y llegaron a altas cúpulas, bueno, ya están todos fuera, ya están todos en su casa empantuflados. De manera que el poder que exhibe Diosdado es el poder de su control parcial de un sector de la burocracia, de los impuestos, pero la economía está en ruina, entonces ¿qué impuesto va a haber? Los impuestos estos del CEMIAT, que los tiene su hermano, no es gran fuente. El narcotráfico es su principal fuente de ingreso, pero el narcotráfico tiene que dividirlo con el ADN, con la FARC, con las otras fuerzas militares. O sea, él es parte importante de eso, pero no tiene la fuerza que tuvo en el pasado. Hay otras fuerzas en ascenso, por ejemplo, como el ADN. Es un hecho, o sea, nadie puede negar que él tiene la mitad del poder que tenía hace dos años, pero aún es un factor que no puede desconocérsele su presencia importante en las altas cúpulas del Chavín. Ahora bien, ¿qué puede significar esta disminución del poder de Diosdado? Nada en lo que hace a lo cualitativo. El poder de Estado en Venezuela lo controla el régimen cubano, el Partido Comunista Cubano. Y la fuente decisiva de ese poder son las Fuerzas Armadas, lo que queda de Padrino, que es del sector de Maduro y lo que queda de Reverol, que es el factor del narcotráfico dominante en las Fuerzas Armadas. Pero hay un tinglado de fuerzas que Maduro ha construido alrededor de Irán, que tiene esta fuerza en ascenso del señor del Alzheimer, pero venido a menos también últimamente porque incluso hasta el Mossad de Israel le ha metido sus carajazos bien duros al equipo de guardaespaldas que vigilan la seguridad del Alzheimer. O sea, es un tinglado de fuerzas donde la FARC, el ELN, el Hezgulá, Irán, la mafia rusa, bielorrusa, Turquía, Cuba, por supuesto, y los planes de Venezuela, que también tiene cada uno su cuota, pues en el reparto del mercado interno, del control de la riqueza, del control de las empresas, de los pases de frontera. Es decir, es un poder delincuente del que solo pueden tener acceso y control los delincuentes del poder. Ahora, eso es un poder que se sostiene cada vez más precariamente. No hay moneda nacional, de hecho, es una estafa. Entonces, no sé, como una especie de sobrevivencia pactada entre la sombra de la vieja burguesía y la vigencia de los nuevos cacos que dirigen el poder realmente existente del tráfico de mercancías y de personas, y sobre todo el narcotráfico, son fuerzas actuantes que son las que determinan las inclinaciones del poder. Maduro está pidiendo cacao y cuando él pide al presidente de México que se meta y cuando Rusia y Estados Unidos apoyan lo de México es porque tienen la necesidad de buscar una salida a este pantano, a este callejón sin salida en el que se han metido, tras 22 años de lenta agonía progresiva, donde ya queda poco por repartir y mucho que adeudar. Deben demasiado y, bueno, ya están al borde de colapso. Ahora, ¿quién le da la estocada final? No lo sé, no lo sé. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina